La gana Jiménez, Alan se va a meter, tira, Alan, gol. ¿Qué nos deja este partido y por poco se nos va el invicto? No, la verdad que sí, yo creo que el fútbol así es. No, porque seamos el primer lugar y seamos invictos. Ya solo compararnos acá dentro del terreno de juego, íbamos a sacar los tres puntos. Sabíamos que teníamos un equipo bastante difícil al frente de nosotros. Ellos estaban jugando la clasificación, vinieron a jugar su partido, lo hicieron tácticamente bastante bien. Nosotros, lastimosamente, no nos salían las cosas, pero bueno, yo creo que lo importante fue que pudimos sacar el empate. No, nos deja, me deja un sabor dulce porque si te das cuenta, metí cuatro jugadores de 15, 14, 15 años. Entonces, ese es el futuro de Tacisco, ese es el futuro de Guatemala. Entonces, seguiremos trabajando porque en base a ellos el día de mañana van a ser unos titulares indiscutibles. Chato, en la vida nunca se deja de aprender. ¿Qué nos dejó este partido luego de ir perdiendo y remontar? No, yo se lo dije a los jóvenes, de que nunca tenemos que menospreciar a nadie, mucho menos en el fútbol y en cualquier deporte. Yo creo que empezamos a jugar muy desplicente, se lo estuve diciendo desde el principio. Y ya después de remar contra la corriente, ya después cuando vieron que la situación estaba bastante difícil, pues ya se pusieron el overall de trabajador, empezaron a correr, empezaron a meter. Que era cosa que teníamos que haber hecho desde el principio del partido, pero bueno, siempre, cada día aprendemos, aprendemos de los errores y hoy nos tocó una lección bastante buena para que el próximo partido no nos pase. Sí, lamentablemente no hicimos el trabajo que veníamos trabajando en toda la semana. Tuvimos oportunidad de goles, pero no los aprovechamos, pero vamos a trabajar esta semana para sacar un buen resultado el domingo. ¿Qué nos deja este partido, Martínez? Aprender de nuestros errores y arreglar dentro de la semana para no cometerlos el día domingo y llevarnos los tres puntos ahí en casa. Si oía el marcador que está 1 a 0 y Rayados parece que estaba perdiendo, ¿este le complica a ustedes la vida? La verdad, sí, nos complica, va, pero como les digo, el domingo tenemos otro partido que los tres puntos se nos pueden quedar en casa y por eso vamos a trabajar en esta semana. Lastimosamente nos encontramos dos veces abajo en el marcador y creo que eso nos pasó, nos pasó factura, no entramos concentrados, nos pasó algo que no nos había pasado en todo el torneo, pero gracias a Dios tuvimos recuperarnos y mantener el invicto aquí en casa y mantener el invicto en el torneo. ¿Por momentos se pensó perder el invicto, Chicote? Sí, como te voy a repetir, estuvimos dos veces abajo en el marcador, creo que ellos vinieron a hacer su trabajo, ellos tenían la oportunidad de clasificar y venían a sacar la victoria aquí, vinieron con todo, pero gracias a Dios nos sacamos el resultado, que es el empate, es la victoria que buscábamos, pero no se nos dio. El saludo para la afición, siempre Chicote, que no lo deja. Sí, gracias a Dios estamos orgullosos de nuestra afición, nos sentimos orgullosos de tenerlos como aficionados. Hoy miércoles hizo presente buena afición, creo que eso es lo que nos ayuda, nos motiva en cada encuentro que tenemos acá de local y así va a ser, primero Dios, en las llaves de clasificación, las llaves de eliminación, los vamos a necesitar más que nunca, ya que son el jugador número 12. ¡Suscríbete al canal!